Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo. Por eso nos gusta saber que lo que comemos ha crecido y vivido en nuestra tierra, porque no hay nada más rico que lo que tenemos aquí. Nos gusta que cada producto tenga su origen, nombre y apellido. Alimentos de España, el país más rico del mundo.